El Espíritu de la Paz ¡Yay! ¡Ay! ¡Me parece que es sucio! ¡No se que me da un piedrillo ahí! ¡No se que le probaron un poquito! Inicia la desayana con la pérdida de un cuarto ¿Con quién? ¿Cuánto? ¡Que se me comienza! ¿Cuánto? ¡Garado, lo que quiero decir, es que está riendo su primer vídeo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.